Todos los días en los quirófanos de los hospitales de este país se realizan operaciones y es importante contar con sangre para los pacientes. De ahí que en el Banco Nacional de Sangre llevan a cabo una serie de acciones para motivar a la población a donar de manera voluntaria. Una de estas son las campañas que se realizan en diferentes partes del país. Por ejemplo, el domingo anterior hubo una en Pérez Celedón, donde llegaron 254 personas a colaborar. Este es uno de los cantones donde más donaciones se reciben. Son importantes porque recordar que el Banco Nacional de Sangre le tiene que proveer a los 29 hospitales del país, suplir todas las emergencias que hayan en cada uno de los centros y es importante porque, como te decía anteriormente, es un producto que no lo fabrica el hombre, solamente se da de persona a persona. Y por eso es que también ustedes tienen que salir a recolectar sangre por todo lado. Tenemos que hacerlo porque somos los responsables de que haya sangre en el país, en todos los hospitales, depende de eso el bienestar de muchísima gente, máxima cuando hay accidentes, cirugías muy grandes, donde ningún médico se va a comprometer a entrar a una cirugía si no tiene previsto ya sangre. Si alguna persona quiere donar sangre de manera altruista, puede acercarse al Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla. Eso sí, estas bolsitas son específicamente para el consumo interno. Eso es como para el consumo local de cada hospital. A diferencia de nosotros, que somos el Banco Nacional de Sangre y suplimos a los 29 hospitales del país. ¿Toda la sangre que se dona sirve? Todas sirven. A todas, todas las, se les hacen obviamente análisis, ¿verdad? Y si hay alguna incongruencia, digamos, o se detecta alguna enfermedad, alguna cuestión viral o alguna cuestión que no se puede utilizar, pues no se utiliza. De ahí en fuera, todas las sangres se dividen o se fraccionan en plasma, crío, plaquetas, plasma fresco congelado para llevarlo al paciente según su necesidad. Si usted dona sangre, está ayudando a muchas personas en procedimientos médicos necesarios.